¿Qué tal amigos de Bajo los Reflectores? Soy Filippa Giordano y les mando muchas, muchas bendiciones. Los quiero, gracias por apoyarme. Como contemporánea de afrochar, afrochar nos dice de enfrentarla al repertorio clásico. Y entonces desde ahí mi público nunca me ha abandonado, ha sido muy fiel, ha aceptado cada una de mis producciones, de mis giras, de mis presencias de una forma increíble. Y México siempre cada vez se convertía no solamente en uno de los países que yo visitaba como extranjera y sobre todo como artista, sino que poco a poco, poco a poco siempre pasaba algo a nivel personal, no solo profesional. Como ultimísimo, en el 2008 me casé como mexicano y entonces de ahí a mayor razón México tenía todo ese encanto para mí porque se estaba convirtiendo en mi vida, se estaba convirtiendo en mi cultura, en mi patrimonio. Y pues sin duda esto ha tenido mucho que ver con tenerle este particular agradecimiento y cariño. Y algo histórico para esos grandes clásicos que hemos escuchado por décadas y décadas y es un momento muy importante que la mitad de los artistas invitados lo convirtieron en éxito en ese entonces. Y desde ese entonces casi no lo grababan, prácticamente es la novedad principal. Y bueno, los amigos invitados que también son más que una leyenda, se están convirtiendo y ya son leyenda, que son tanto los jóvenes, cuanto el legendario Pepe Aguilar, Armando Manzanero, los jóvenes Carlos Rivera y Jesús Navarro, que son grandísimas voces, grandísimos artistas que se han prestado y han debutado, me han dado el privilegio y el honor de debutar ahí. Muy bien, gracias a Dios. Y pues ha sido una convocadora muy importante, tanto de artistas arriba del escenario, cuanto de público en el auditorio. Y ha sido fenomenal, obviamente, artísticamente colaborar una vez más con el maestro y poder compartir escenario con esta buena causa. A mí siempre, no termine de contestar todas las veces que es posible, yo trato, trato estar apoyando causas que pueden beneficiar. Y en México lo he hecho desde mis inicios, lo continuo y lo quiero continuar a hacer. Pues presentarlo en más territorio, seguramente seguir presentándolo con la promoción. Y regresar, yo espero, con una gira el próximo año, ya presentándolo en vivo, con un impacto visual, que sin duda es una artista nueva que ven en el escenario mis admiradores y mis queridos mexicanos. Van a ver algo diferente porque hasta ahorita ha sido como un concepto un poco relativamente clásico, ¿no? Y ahora tengo mucho material para que sea un espectáculo más pop. Son todos sencillos. De hecho, creo que es muy complicado elegirlo porque en su momento todo fueron canciones con muchísimos premios ganado como mejor canción, que han marcado la historia de la música. Entonces, todos en su momento han sido sencillo y todas esas voces a la vez han sido los número uno, multipremiado también como vocalistas. Entonces, yo por lo mismo no he decidido como escoger y dejo que cada uno, tanto las estaciones de radio como quien sea que lo disfrute, pueda decir cuál es su favorita porque cada uno es muy especial, muy sencillo. Estuve rodeada de un team increíble, a pesar de Sony, en México también, con Manuel Cuevas y Roberto López, que han sido como visionario del proyecto desde México hacia el mundo en ser parte creativa. Y luego, el disco se realiza por completo como orquestación y producción con Celso Valle en Italia. Celso Valle es uno de los productores más renombrados a nivel mundial porque ha exportado todos los italianos que conocen prácticamente y siempre sus producciones son innovativas, son con tendencia en los arreglos y una vez más en ese disco lo demuestra. Y después, bueno, he estado grabando un poco, viajando a varias ciudades para alcanzar cada uno de los artistas. Pues me he dedicado a hacer esto, como repito, desde el inicio con la ópera. Es mucho más fácil hacerlo con esto que son solamente algunas décadas atrás, unos siglos. Entonces, creo que es más sencillo porque por lo menos es una música que todavía sigue siendo de nuestros tiempos, por así decir, sino de los papás, digo, sino de los abuelos, pero de los papás. Entonces, yo pienso que los jóvenes que pueden no conocer o reconocer la canción, estoy segura que se van a enamorar como se enamoraron la generación anteriormente de esos temas. Entonces, amo mis colegas, mis amigas y adoro, adoro tener colaboraciones con otras mujeres. De hecho, en el Auditorio Nacional estaba Armando Manzanero, pero tenía Guadalupe Pineda, gran cantante de Italia Libertad. Entonces, no se ha dado en esta ocasión, pero seguro habrá posibilidades a futuro con algunas otras mujeres. Sí, aunque te diré que nunca lo planeo el disco que sigue, porque cada disco me gusta que sea como una historia completamente diferente a la otra. O sea, si tú analizas cada uno de mi disco, hay seguramente puntos de contacto, pero son muy diferentes. Hasta desde la portada cambia la mujer. Entonces, yo me divierto mucho a ver en qué etapa estoy para expresarla. Pero puede ser que la etapa que sigue sea eso que dices tú. Nuestros propios éxitos desde siempre, sobre todo me refiero a exactamente Peter Cepera, Michael Bolton y a todos ellos. De repente, a la hora de grabar el video, como saben, o sea, los videos nunca se graban en vivo. Primero grabas el audio, el video luego escucha tu audio. Entonces, tienes que recordarte dónde entraste. Pero me daba risa porque algunos de ellos, aficionados a su versión de hace 50 años, 40 o 30 años atrás, de repente no recordaban bien. La regla es muy diferente, el ritmo es muy diferente. Entonces, le costaba mucho trabajo recordarse dónde habían entrado porque tenía más memorizada su versión de décadas y décadas y décadas y décadas. Igual. Y entonces, en algunas ocasiones yo les tenía que dar un cue que luego, obviamente, poco a poco nos tardamos un poquito. Yo me recordaba dónde entraban ellos porque era mi versión y me sabía memoria todas sus entradas. Entonces, así, para que era divertido, porque ellos decían, ay, oye, no, no, no. Hay otro premio que ellos me dieron a mí, más allá de la colaboración, que han declarado en varias ocasiones que es uno de los arreglos que más le ha gustado de su propia canción, que me encanta como el estilo atemporal que se le ha dado a todo el disco, o sea, con arreglos muy afuera de una época, fuera de un género, o sea, con algo que lo escuchas en 20, 30, 50 años y sigue como muy... Vigente. Sí. Exactamente, muy... Fue uno por uno, el contacto directo con uno por uno y tuve que viajar, primero a conocerlos, a platicar y después a platicar la idea de que yo no solo quería grabar un dueto, sino que el dueto de su canción. Entonces, eso fue muy especial y en algunos casos recibí bastante emoción, por ejemplo, en el caso de Gilbert O'Sullivan, que a la hora de volver a grabar Matrimonio, que nace como canción solista, que fue un éxito en Irlanda, en el mundo, convertirlo en dueto, estuvo muy simpático porque habla de matrimonio y Gilbert me permitió cambiar un poquito la letra después de tantos años para que fuera realmente una plática, o sea, un dueto y además al final de la canción menciona mi nombre. Entonces, es un doble sello de cómo marca la historia otra vez conmigo con su éxito. Entonces, de verdad yo siempre digo, con este disco he recibido ya todo el reconocimiento desde el momento en que lo empecé a grabar. Mira, mi disquera, qué bueno que la mencionas porque Sony México y en todas las ciudades, tanto en la Ciudad de México como en las provincias, incluyendo Monterrey, son un equipo increíble, cada uno son enormes profesionistas, nunca tuve queda y son años que colaboro con ellos desde mis primeras veces en México y son gran trabajadores, los mexicanos son gran trabajadores. Yo admiro su forma de entregarse, su pasionalidad y su atención a los detalles, fíjate, eso es muy importante también. Un gran director italiano, Visconti, decía que la diferencia está siempre en el detalle del obra de arte. Entonces, eso para empezar. Y el disco físico, sabemos que la época del álbum se está un poco acabando, hay que reconocerlo, sabemos eso, pero un disco como este que para mí cumple en mi trayectoria personal con un sueño tremendo que tenía desde chiquita de cantar un disco completamente pop porque tuve que entrenar mi voz para dejar a un lado la soprano crossover y cantar sencillamente pop, necesitaba estar físicamente coleccionable. Entonces, yo agradezco por supuesto a la disquera por haberme dado la oportunidad de seguir conservadora y poderle ofrecer a mi público un librito adentro para ojear con foto, con mis agradecimientos que son un poema de casi 4 o 5 páginas y realmente eso es lo que para mí queda como, incluso en mis manos, en las manos de mis hijos, algo tangible. Ah, sí, me han platicado. Pelea, pero no salió pelea. Creo que fueron así como unos chismes que él tuvo contra la disquera, según. Y mencionó a varios artistas, no solo a mí, mencionó a varios artistas. Me lo comentaron, yo no lo vi. Pero tú sabes que hay a veces, yo creo que periodistas, coméntenme si me equivoco, que les gusta tomar la atención de alguna manera. Y puede ser estrategia para que todo el mundo vea su artículo. Y hasta me hace sentido eso, ¿no? Como decir, ok, quiero la atención arriba del artículo, ¿qué puedo decir? Puede ser simplemente que a lo mejor Carlos haya hecho un pequeño comentario. Hoy justo comentaba que una vez, antes de convertirme en mamá, me preguntaron, Filipa, ¿y si no te puedes embarazar? ¿Vas a adoptar? ¿Te gustaría adoptar hijo? Y yo dije, por supuesto, ese sería el gesto más hermoso, hacerlo y no lo excluyo que lo voy a hacer. Filipa va a adoptar, o sea, ese fue el título del, nada que ver, era una frasecita. Pero es algo, o sea, te toma la atención ver que a veces se dan unas versiones completamente diferentes. No estamos nada peleados. Yo, Carlos, al contrario, si Dios quiera, vamos a coincidir con un evento de una marca muy importante italiana, que hace un evento privado en diciembre, por Navidad, que creo que va a estar transmitido al aire en Nochebuena, creo que, televisión. Y entonces, ahí te vas a dar cuenta que, a menos que no hacemos así en el escenario, si no es más así, entonces, es un endless fight, no es un endless love. En español he cantado mucho, últimamente, desde que empecé con mi primer sencillo en español enamorado de ti, desde 2006, casi siempre he estado cantando mucho en español. Y había mucho tiempo que no cantaba algo en inglés, y ahora me fue el extremo que canté todo, prácticamente todo el disco en inglés, excepto el tema con Claudio Bagnoni, que es nuestro Juan Gabriel en Italia, y es el único que dejé al italiano por ser los dos compatriotas italianos. Pero, por supuesto, el español en vivo, siempre canto en español, siempre, cuando estoy en México, canto con mariachi, canto boleros, entonces, eso ya es parte de mi biografía, no de mi reportero, ya es parte de mi historia personal. Queridos amigos de Bajo los Reflectores, soy Filippa Giordano, y les quiero presentar mi nuevo disco Friends of Legends Duets, espero que lo disfruten, ha sido un enorme logro en mi vida, un disco tan bello.